¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Felices fiestas y próspero año nuevo! ¡Lo importante es tener salud! Desde la Asociación Cultural Los Mosqueteros queremos felicitar a la población en general de San Fernando de Henares y en particular a los socios de nuestra asociación. Estoy aquí para desearles unas muy felices fiestas a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Tener en cuenta que lo importante en estos días es que nos vamos a reunir con nuestras familias, con nuestros amigos y que tengamos conciencia que disfrutar de las fiestas no es desparramar, no es divertirnos, que seamos conscientes de cuando estemos en la calle que los demás también están allí, que no debemos pisarlos y me refiero, ya sabemos, vamos a veces en condiciones en estas fiestas que no son muy agradables. Que seamos solidarios, que seamos amigos y amigas de los que somos, pero y de los que no somos tanto, bueno, pues los dejemos pasar, no solo por estas fechas, sino todos los demás años. Hay gente que se queda en el camino y nosotros lo que debemos hacer todos y todas es disfrutar de estas fiestas, de este periodo vacacional, especialmente para los niños y las niñas, que sé que lo van a pasar fenomenal con la programación de teatro, la cabalgata, el día que tienen que ir a entregar las cartas a los reyes. Bueno, disfrutemos con la familia, con los amigos y feliz 2019. Buenas noches, soy Vicente Poveda, miembro de la Asociación Gastronómica de San Fernando de Henares Y desde este espléndido y bonito pueblo que tenemos, del Real City San Fernando de Henares, os deseamos a todos los sanfernalinos y el resto de visitantes unas felices fiestas, feliz nochebuena, feliz navidad y feliz fin de año. Y que el 2019 nos sea y nos depare felicidad para todos y todas. Desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y más concretamente desde mis cocejalías, os queríamos desear a todas las vecinas y vecinos del municipio que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis mucho, si puede ser en familia en estos días, que os traigan muchas cosas los reyes magos y que esperamos que el año que viene sea mucho mejor que el que dejamos atrás. Felices fiestas a todas y a todos. Pues desde Ciudadanos, San Fernando de Henares y en mi nombre propio queremos desear a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo una feliz navidad, un próspero año 2019, que todos vuestros deseos se cumplen y que imposible es solo una opinión. Estoy convencido de que si con mucha fuerza y con mucho deseo escribís vuestra carta, los sueños se pueden cumplir. Feliz Navidad. Soy Ricardo Jiménez Collantes, presidente del Círculo Filatérico de Henares. Os deseo a todos los vecinos unas felices navidades y prósperos años nobles y feliz 2019. Desde el Partido Socialista de San Fernando de Henares queremos felicitar las fiestas a todos los vecinos y vecinas y deseamos de verdad que el año 2019 venga cargado de buenas noticias, de mucha salud y de mucha felicidad para todos. Va a ser un gran año, va a ser un gran año para todos y todas y sobre todo va a ser un gran año para los socialistas y las socialistas de San Fernando. Con lo cual, lo dicho, muchas felicidades y a pasar las mejores fiestas posibles. Desde el Partido Popular les deseamos unas felices fiestas, una feliz Navidad y que todos los deseos de los sanfernandinos se cumplan en el 2019. Bueno, desde el Partido Comunista de España, aquí en el núcleo de San Fernando de Henares y Coslada, y desde Izquierda Unida queremos felicitar las fiestas, ya sea Navidad o el solsticio, cada uno lo que celebre. En fin, a todos los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares esperamos que tengáis unas buenas fiestas, una buena entrada de año y que el año 2019 sea mucho más justo y reivindicativo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!